El Seguro Social en Guatemala tiene prestaciones de servicios de salud y al mismo tiempo prestaciones de servicios pecuniarios. Alrededor del 28% del presupuesto se consume en enfermedades de alto impacto. Nos preocupa que el acceso a los medicamentos de primera generación siempre van aparejados de precios bastante elevados. La pandemia fue un parte de aguas. Sabemos que antes de la pandemia los mecanismos tradicionales, la compra directa, cotizaciones, licitaciones, eran formas de adquirir. Camino de la pandemia, estados de excepción y leyes especializadas como el Decreto 11 de 2021 nos permitieron hacer adquisiciones eficientes. Pero esas son las excepciones a la regla. Eso no debe de ser así. La excepción a la regla de contrataciones es el sistema de salud. Es un sistema constante y permanente. Y el apoyo que necesitamos es innovar legislativamente en herramientas e instrumentos que consideren la opinión técnica del Ente Rector y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en instrumentos que nos permitan el acceso a salud eficiente y medicamentos eficaces a nuestra población afiliada y al pueblo de Guatemala.